Horóscopo de Acuario para hoy, 2 de abril de 2022. Acuario, llevarás a cabo tus obligaciones a gusto y estarás muy bien con los compañeros este día. Alguien te incordiará en el trabajo pero paciencia, te conviene mantener la calma. Tendrás mucha actividad laboral y muchos ingresos, te irá bien en este nivel. Deberías hacer cambios en la previsión de tus gastos, intenta reducirlos. Harás las paces con alguien especial con quien habías discutido si te lo propones. En el amor, mostrarás tus sentimientos abiertamente y es algo que te dará buen resultado. Si tienes pareja, la ayudarás en sus problemas y os sentiréis muy bien. Sabrás crear armonía y buen ambiente a tu alrededor, atraerás a la gente. Te recuperarás bien de cualquier problema, estás en una racha positiva. Sé prudente, en estos momentos tu salud no te permite que cometas excesos. Tu estado de ánimo será tranquilo y equilibrado, te sentirás bien este día. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!